En esos tiempos encontré un amigo allá en el Cristo y me dijo bien chiquito, ven a bailar como él En el poblado del Cristo, allá en Oriente mi hermano cantaban sones bonitos y a pur ambiente cubano ¡Oyelo! ¡Cómo es! ¡Échale, pambela! ¡Échale, pambela! ¡Échale, pambela! ¡Échale, pambela! ¡Échale, pambela! ¡Échale, pambela! Mira, China, cómo suena este grupo ¡Échale, pambela! Pero mira, mami, qué sabrosa es mi rumba ¡Échale, pambela! Pero mira, fiesta, cómo suena la trompeta ¡Échale, pambela! Pero mira, China, cómo suena este grupo ¡Échale, pambela! Pero mira, mami, qué sabrosa es la rumba ¡Échale, pambela! Pero mira, mami, qué la yusa es tu aguda ¡Échale, pambela! ¡Juega, Fredito! ¡Oye! ¡Camina y prende el fogón! Señores, que me vendrá ya un poquito Azúcar, mamá, azúcar Y eso que decían que Mondito ni na ni na Muchacho Con quien sabe no se juega Si se juega con cuidado Que castiga y engoyado Que castigo va a hablar Con gozando no se juega Señor Pero mira China como suena mi grupo Pero China mira como suena mi grupo Pero mira negra que la yupe está dura Echale esta buena Mira mami como suena mi ruido Echale esta buena Mira fiesta para ti te lo digo Echale esta buena Pero mira China como canta Mondito Echale esta buena Pero mira mami que sabroso mi ruido Echale esta buena Los bailadores contentos Bailaban alegremente Gozando su movimiento Mientras cantaba la gente Y como era muy novato Bailando este soncito Yo le metí un arrebato Y también pegué mi grito Óyelo Como es Echale esta buena Echale esta buena y contentos